El sábado 7 de octubre es una fecha separada por la División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ese sábado 7 haremos un programa llamado Reencuentro, amado hermano. ¿Y en qué consiste este programa? Consiste en ir a buscar a aquellas personas que fueron parte de nuestra familia y que por algún motivo se han alejado de la Iglesia. Por eso todos juntos estamos trabajando para que el 7 de octubre hagamos un programa del todo especial en la Iglesia. Amada Secretaria, esta es nuestra responsabilidad, buscar al que se extravió. Juntos podemos hacer de este programa algo maravilloso. Ideas, por ejemplo, en la mañana tengamos una recepción especial, tengamos tal vez algún almuerzo especial. Tendremos invitaciones especiales para que entremos a aquellos hermanos que se han alejado del redil. Y además, un hermoso sermón también para que sea predicado en la Iglesia. Amada Secretaria, es nuestro deber ahora avanzar con este hermoso proyecto, involucrando a toda la Iglesia. ¿Qué podemos hacer en la tarde? Un hermoso concierto. También hay personas, nuestros hermanos, que han decidido ese día entregarse nuevamente a Cristo a través del bautismo. Es decir, ese día es el día del reencuentro. Y quisiera terminar con las palabras de Cristo aquí en la parábola. Dice así la Biblia, ¿qué hombre de vosotros, si tiene cien ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Este es el gran desafío, ir a buscar aquella que se perdió. No te olvides, 7 de octubre, día del reencuentro en toda la religión sudamericana y en nuestra amada Asociación Metropolitana. Que el Señor te bendiga.